Bienvenidos al programa A Tu Salud, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades. Cordial saludo a toda la teleudiencia de Satell Televisión. Mi nombre es Oscar Fernando Casanova, soy odontólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta ocasión, en esta tarde, les voy a hablar sobre la salud oral, lo que corresponde a técnicas de cepillado. Para darles una introducción acerca de las técnicas del cepillado, hay que empezar a hablar de qué es la salud oral. La salud oral viene a ser todas las técnicas o los procedimientos que nosotros hacemos en nuestra cavidad oral para tratar de llevar una salud de todo el sistema masticatorio. Entre los procedimientos que nosotros tenemos para hacer una buena higiene oral, tenemos un buen cepillado, la utilización de seda dental, la utilización de enjuague bucal y las visitas periódicas al odontólogo para que él como profesional pueda valorar su condición de salud oral. En esta ocasión, yo les voy a hablar sobre las técnicas de cepillado. Empezamos a hablar que las técnicas de cepillado no es un procedimiento sencillo ni un procedimiento que hay que tomarlo a la ligera, ya que con este procedimiento nosotros podemos evitar muchas enfermedades que pasan en la cavidad oral, como es la caries dental, la periodontitis, la gingivitis, el mal aliento o la litosis. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El cepillado debe iniciarse desde que el niño nace. El niño nace o preferiblemente desde que el niño está prácticamente en el útero de la madre. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud debemos enseñarle a la madre, antes de que nazca el hijo, cómo tiene que hacer un buen cepillado de las encías en este caso. Entonces, la salud oral empieza desde ahí, desde que el bebé está en el útero de la madre. Después de que nace, nosotros también le podemos hacer una buena higiene oral al bebé con unas gasitas que consisten en envolvérselas en el dedo y después de que hace la lactancia materna, limpiarle las encías para que no le queden restos de leche materna en la cavidad oral. Lo que concierne en esta vez sobre las técnicas de cepillado son prácticamente cuatro, que son la de Fones, la de Bass, la de Steelman y la técnica de Chartes. En estas técnicas también hay unas modificaciones, como su nombre lo indica, que modifica, valga la redundancia, modifica una de estas técnicas, pero son cosas casi para... Los cambios son como para... Son como para un tipo de enfermedad en particular. La técnica de Fones consiste en movimientos rotatorios del cepillo contra los dientes. Aquí tenemos un macromodelo en donde les podemos explicar en qué consiste esta técnica. La técnica consiste en hacer movimientos rotatorios de arriba hacia abajo, teniendo la boca no muy abierta, un poquito abierta. De esta manera para las molitas posteriores, de esta manera de los dientes anteriores y de esta manera también del lado contralateral, podríamos decir. Cuando vamos a limpiar o a cepillar las caras de adentro o internas de los dientes, los movimientos son de esta manera. Movimientos rotatorios. Aquí en la parte de adelante o anterior, movimientos rotatorios. Eso es básicamente lo que consiste la técnica de Fones. También hay que tener en cuenta en que la cavidad oral la podemos dividir en cuatro partes, que son la parte superior derecha, la parte superior izquierda, la parte inferior izquierda y la parte inferior derecha, para tener, como decir, un orden, cómo es que podemos empezar a cepillar los dientes. Entonces, no se olviden, esta es la técnica Fones, la técnica de cepillado, de sistema rotatorio. Vamos a hablar de la técnica de VAS. La técnica de VAS, esta técnica es más especializada. Esta técnica nosotros la recomendamos para pacientes que tienen enfermedad periodontal severa. Entonces, esta técnica consiste en que, como hablamos de enfermedad periodontal severa, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad la tenemos entre la ansía y el diente, en esta parte de aquí. Entonces, para remover la placa, remover los restos alimenticios que se tienen ahí, la técnica consiste en poner el cepillo un poquito inclinado, dice 45 grados, hacia, o sea, teniendo en cuenta el eje longitudinal del diente y hacer movimientos de atrás hacia adelante. Sería más o menos así, esta parte de aquí, así de atrás hacia adelante. En la parte anterior sería movimientos horizontales. Sería esta de aquí. Y en la parte, en las caras de adentro, sería de esta manera. Movimientos horizontales. En la parte oclusal de las monitas serían movimientos horizontales. Esa sería la técnica de VAS. La técnica de Stilman sería prácticamente la misma de VAS, pero teniendo en cuenta que la angulación del cepillo es al contrario. Es de esta manera. También es indicada, indicada en pacientes que tienen enfermedad periodontal. Entonces sería de esta manera. ¿Y para qué? Para que las cerdas, por decirlo de alguna manera, penetren entre medio de los dientes y pueda sacar esos restos de comida, esa placa bacteriana que está ahí. Y los movimientos serían hacia abajo. Así, de esta manera. ¿Listo? Por último, tenemos la técnica de Chartes. La técnica de Chartes consiste en también colocar el cepillo en 45 grados respecto al ejilostro del diente y hacer movimientos vibratorios. Más o menos de esta manera. Más o menos de esta manera también para que se inserten las cerdas en medio de los dientes para sacar los residuos. Bueno, en lo que corresponde a la técnica que yo utilizo, o la que yo recomiendo, es la técnica de Fones. De movimientos rotatorios. Esta técnica yo la recomiendo ¿por qué? Porque en los medios de comunicación siempre incentivan a hacer la técnica que dice los dientes se cepillan de arriba hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y la lengüita en forma circular. Entonces, esta técnica básicamente recopila todos sus movimientos que son de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Serían movimientos rotatorios. 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 ¿Listo? Bueno. En lo que compete a lo que tiene que ver el tiempo en que nosotros debemos cepillarnos. Un buen cepillado, si usted no tiene ningún tratamiento de ortodoncia de brackets, usted tiene que hacerlo mínimo por 3 minutos. Por 3 minutos es lo recomendable. Y como le dije anteriormente, teniendo un orden superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho. Y la cantidad de veces que debe cepillarse son 3. Una al levantarse, otra al mediodía y otra al acostarse, los tres episodios son muy importantes, pero lo más importante sería cepillarte al acostarte para que toda la noche no se proliferen las bacterias en tu boquita y tengas al otro día un aliento no tan desagradable cuando te vas a levantar y cuando te vayas a cepillar nuevamente. Bueno, para concluir y para terminar, pues esta es la recomendación que yo les doy aquí en Samaniego Televisión en el programa Tu Salud. Cualquier inquietud, cualquier consulta me pueden ubicar en el consultorio odontológico Sonridet, que se encuentra ubicado en el barrio Oriental, a pocos pasos de Linda Viejoteca. Ahí, pues con el mayor de los gustos yo lo estaré atendiendo. Mi nombre es Oscar Casanova, soy odontólogo y hasta la próxima. Un cordial saludo. Es muy placentero llegar hasta ustedes. Hoy vamos a hablar sobre salud y también algo sobre nutrición y cosas para la familia. Bueno, en primer lugar queremos aclarar los primeros auxilios sobre la gastritis. Toda persona que tenga gastritis debe hacerse una endoscopia por lo menos cada año o también respecto a la bacteria. Recuerde que nunca debemos descuidarnos en esto, más en otra oportunidad les daremos unas fórmulas también para combatir la gastritis. Bueno, vamos a ver cómo podemos limpiar el hígado. El hígado se limpia en primer lugar. Usted puede hacerse una revisión médica y utilizar jarabes naturales o químicos, pero también puede utilizar como primeros auxilios la sábila, cristal solamente, más limón y miel de abeja. El llantén también se puede utilizar con limón, la chicoria, más diente de león. También se puede utilizar el jugo de cáscara de papa, la alcachofa, el apio, el pepino, uvas, piña, la uyama, la sandía, el melón, mandarina. Se puede utilizar el alcagrass también, el granberry y acabar con el estreñimiento. Muy fácil hacerlo esto. Recuerde que hay que hacer una limpieza de hígado y riñones cambiando la alimentación por lo menos uno o dos días cada mes, consumiendo frutas y verduras. Recuerde que el tomar, por ejemplo, el omeprazol mucho tiempo, puede generar osteoporosis. Recuerde que nuestro corazón, digamos, nuestros riñones filtran alrededor y también el hígado, alrededor de 6, 7 mil litros de sangre por día, imagínense, completo. Nuestro corazón palpita 140 mil veces, día y noche, imagínense usted. Bueno, vamos a tratar algo sobre la amigdalitis. La amigdalitis es una enfermedad de la inflamación de amigdalas o paperas que se llama muy grave y produce muchos dolores en el cuerpo, produce mucha degradación también de articulaciones. Bueno, el tratamiento más efectivo es la terapia neural, recuerde, con 4 o 5 secciones, usted se aliviará hasta por 3 años. Pero otro de los primeros auxilios es hacer gárgaras de tomate de árbol con miel de abeja, o tomate de alinio. O también hacer gárgaras con sábila y miel de abeja, si sea medio frío o medio frío, agua, sal de mar, tomillo y la caléndula. Muy fácil, pasamos ya a nuestra siguiente sección también de salud. Seguimos en salud para, en realidad, para la gente de escasos recursos económicos. Es muy fácil hacer primeros auxilios. Recuerde que las agrieras, las agrieras es un síntoma de que no anda mal el hígado y la vesícula. Recuerde, entonces hay que hacerse una endoscopia que se hace en 2 minutos y es la menos invasiva y menos problemática. La endoscopia es muy fácil hacerla. Recuerde que para calmar estos efectos, es bueno no combinar los alimentos y consumir una cucharadita o cucharada y media de cáscara de papaya en zumo o en infusión. También sirve la alberja fresca o algo amargo. Muy fácil. Recordemos que las plantas que tratan o que matan bacterias son las siguientes. Vamos a ver que es muy importante que hay que aplicarlas por fuera y también se pueden tomar. Plantas como la sábila, es bactericida, hay que tomarla por 1 o 2 novenarios al mes y también aplicarse por fuera. La cúrcuma, la echinacea, son muy interesantes. También hay muchos antibióticos naturales y de origen químico. Recuerde que el tratamiento para bacterias hay que hacerse de 10 a 15 días tomando unas dosis fuertes, pues recetadas por su médico de cabecera. Vamos a ver para bajar. El colesterol, recuerde. No, ahorita vamos a ver los triglicéridos, luego vemos el colesterol. Recuerde que para no aumentar y subir triglicéridos, los triglicéridos los sube el exceso de dulces, el exceso de azúcar y el exceso de frituras. Muy bueno, ojo, papel y lápiz, graves en su disco duro. Es bueno tomar aromáticas de café verde, llamemos, o de trilla o verde, una cucharada, una cucharada y media de este café, pero en grano, machacado y hacer aromática. También es bueno el jugo de alpiste o la leche de alpiste. Es bueno el omega 3, el jugo de sidra. El buen ejercicio. Recuerde, muy fácil, después de 300 o 400 del nivel de colesterol o triglicéridos, hay que preocuparse mucho porque puede haber un infarto, un infarto, un heurismo cerebral o una trombosis. Bueno, para bajar ese colesterol, recuerde, hay que consumir menos huevo frito y menos frituras. Excelente, la aromática de pepa partida de aguacate, partida en 4, tomala por novenarios, una tazada, una o dos veces diaria, la alcachofa, el perejil con berenjena, la soya, la avena, la de hojuelas y el aceite de oliva. Muy fácil hacer para bajar el colesterol. Estos tratamientos hay que hacerlos por lo menos por dos meses. Muy fácil. Bueno, la cistitis, infección urinaria, que es tan grave que anda, puede dañar un riñón, le puede llegar a falla renal y a la diálisis. Si usted sufre mucho de cistitis. Muy buena la cola de caballo, los granberries, arándanos, 29 plantas, el colon, plear. Hay que hacerse tratamiento con antibióticos, desde luego también, y ayudarse con estas plantas muy buenas, muy fuertes, por lo menos por 10 o 15 días en el mes, por dos meses, y tomar más agua. Bueno, otro tratamiento importante para el ganado que le cría uno en la cabeza y se alimenta de sangre. Este ganado puede también producir anemia. Es muy bueno los baños, recuerde, los baños de agua de ruda, con vinagre, o agua de anís con vinagre, vinagre de manzana, excelente. Con dos veces por semana usted acaba matando todo, todos los famosos piojitos. Bueno, respecto a nuestra nutrición, recuerde que por temporadas variadas de clima como esta, se presentan muchas pestes, gripas de todo esto, y hay que mejorar defensas y hay que variar más la nutrición. Es importante nosotros aprender a hacer muchos jugos variados, como también muchas sopas o cremas de hortalizas, de verduras. Usted puede seleccionar las 10 hortalizas que hay y rotarlas, hacerlas ralladas o picadas o licuadas y hacer deliciosas cremas. Pues las hortalizas tenemos la zanahoria, tenemos la remolacha, tenemos también verduras como el brócoli, la coliflor, tenemos la arracacha, tenemos el zapallo, la huyama, la calabaza, una cantidad de cosas, la papa. También podemos rallar pues el plátano o el infanil en esto. Suficiente, una buena comida, una crema con una porción de arroz y dos o tres claras de huevo o un pedazo de carne. Queda una buena sopa y está cambiando usted mucho la rutina de comer muchos fritos. Muy fácil hacerla precocida, las hortalizas o también crudas, pero ralladas, tenga su uno o dos ralladores como su pequeña picadora. Muy fácil mejorar la nutrición, recuerde. Los jugos, usted puede coger dos a tres frutas y utilizar la miel de abeja. Nunca utilice el azúcar en la casa. El azúcar produce muchas enfermedades. Utilice la miel, la panela o la miel de abeja. También la sal blanca es muy mala, nunca utilice comidas saladas. Recuerde que una gran comida sería uno variar por lo menos cada día un menú diferente como lo hacen algunos restaurantes. Cada día un menú diferente. Usted si quiere mejorar su musculatura o está haciendo ejercicio, puede consumir entre tres y cinco claras de huevo y una o yema, una yema o yema y media. Recuerde que la yema es un poco muy pesada para gente adulta. Los niños pueden consumir máximo dos yemas por día y tres a cinco claras. Y así nunca engordarán. Lo mismo las carnes blancas. Todas las carnes blancas son lo más apetecido para que nuestra gente viva más alentada. Continuamos. Respecto a estos periodos de lluvia, nosotros tenemos que ser muy precavidos en almacenar suficiente agua limpia. Y para ello podemos utilizar el reciclaje, por ejemplo. El reciclaje de envases vacíos, de bicola, puede ser de 10 a 20 envases y llenarlos de agua y taparlos. Y arrumarlos para cuando no hay agua, pues ahí tiene. O también las bolsas de agua vacía, de las que se compra, de cuatro o cinco litros, se pueden llenar con agua limpia también, con embudos, y arrumarlas, amarrarlas, y arrumarlas, 10, 15 bolsas. Si tenemos mucha agua para tiempos, cuando se va el agua o por derrumbes, no tenemos agua. Esto sirve para el campo y para la ciudad. Bueno, también les queremos decir algo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para controlar un poco la aparición de juanetes en los pies. No debemos trabajar con zapatillas altas de pie, mucho de pie. Tampoco debemos utilizar zapatos ajustados, por ejemplo. Debemos utilizar una o dos tallas más para evitar la formación de juanetes, porque eso produce exceso de dolor. Si hay mucho dolor, lo mejor es la cirugía, o de no aplicarse zumo de cannabis con vinagre. Y los paños de vinagre con cannabis son los mejores para cualquier dolor. Recuerde eso, el zumo. Bueno, recuerde que en nuestra salud debemos hacer una revisión, por lo menos cada seis meses, cada año, debemos hacer una revisión y mantenimiento de nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Que eso sale más económico que curar largas enfermedades. La revisión se hace haciéndose exámenes de sangre o de diferentes cosas con endoscopias o con ecografías. Por ejemplo, ahora que se estuvo celebrando la Semana Mundial del Cáncer de Seno, es muy interesante que nosotros acudamos cada año a hacernos las mamografías como las ecografías. Eso nos evitará que un cáncer nos invada. Recuerde que hay cánceres de seno que son tan invasivos que solo le dan escasamente menos de un año de vida. Eso es muy grave. Y si nosotros lo cogemos el cáncer en la primera etapa, tiene cura, tiene salvación total. Recuerde eso. Recuerde una fórmula para mejorar el ánimo, cuando uno amanece con muy poco ánimo para trabajar en la mañana. Es muy buena una bebida energizante como es la hierbabuena con moringa. También el ginseng, también el chontaduro, el borojo en jugos. Es muy interesante. Bueno, ahorita que anda pues una epidemia de gripas, de tos, de pestes, vamos a ver algunas recomendaciones para lo que es esta epidemia tan grande que hay. Si su niño tiene una peste muy dura, pues lo primero que haga es retirarlo de su escuela o de su jardín, para que no contamine a muchos niños más. Pero es importante, si su niño sufre de bronquitis, asmas, pulmones, sistemas respiratorios, lo primero que hay que hacer es suspender todos los lácteos, las leches, las azúcares, los embutidos, fortalecer defensas con vitamina C más de todo. Ya, también se puede utilizar algunos propóleos especiales de origen natural o químico. Y también se debe utilizar las vaporizaciones en la noche, ojalá. Recordemos que un niño fuerte en defensas, pues sus gripas son muy pocas. La tos se debe hacer, se la debe dejar unos 4 o 5 días y luego dar antitusivos. Como también hay que tomar bastante líquido hasta que la tos desgarre y se bote los flemas. Recordemos que estas gripas son muy molestosas para los niños y se debilitan mucho. Una persona fuerte resiste muchas enfermedades. Esto ha sido todo por hoy de este mes, ya de octubre. Recordemos que nuestra vida y nuestra salud vale más que todas las riquezas materiales. Es un placer haber estado con ustedes y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!